Buenas tardes, Wall Street Abre por fin en positivo, después de unas jornadas duras en las que hemos podido ver las dudas sobre el acuerdo político por parte de republicanos y demócratas para poner fin al precipicio fiscal al que se enfrenta la economía norteamericana. Parece que esas dudas por fin se dispersan y eso se ha notado muy positivamente en los mercados europeos y norteamericanos. También un buen dato en clave macroeconómica han tenido hoy los inversores sobre la mesa la expansión del PIB del país un 2,7% según los últimos datos del departamento de comercio. En clave empresarial hoy conoceremos las ventas de Nordstrom, de GAP y de TJX que podrían incrementarse en el mes de noviembre gracias al efecto de acción de gracias. Kroger por su parte publicará los resultados del tercer trimestre con una previsión de beneficio de 0,43 dólares por acción mientras que Tiffany & Co podría mejorar su beneficio trimestral con el beneficio por acción de los 0,63 dólares por debajo de los 0,70 de un año antes. En cuanto a los selectivos el Dow Jones de industriales habría en los 13.034 puntos un 0,38% arriba. También misma tendencia para Standard & Poor's 500 que se apuntaba un 0,50% hasta los 1.417 puntos y el Nasdaq 100 por su parte que se apuntaba un 0,73% hasta los 2.684 puntos. Dentro del selectivo de referencia dentro del Dow Jones destacan las subidas de Hewlett Packard un 2,44% hasta los 13,04 dólares por acción y Caterpillar que en los 85,99 dólares subía un 1,24%. Microsoft Corporation por su parte e Intel lideraban las caídas con un 0,33% de caída y un 0,85% respectivamente.